Hace algunos días, la Fiscalía General de la República pidió la detención provisional de nueve personas por el delito de peculado en el caso CEL-ENEL. Según las investigaciones, los daños calculados al Estado salvadoreño por la forma en que se realizó este contrato entre CEL-ENEL podría llegar a los mil millones de dólares y se estaría procediendo a embargar a los exfuncionarios de Francisco Flores, señalados en el informe y a la misma ENEL radicada en Italia. Ante este caso denominado CEL-ENEL, el partido FMLN realizó un conversatorio en el cual se dio su postura al respecto. El FMLN, consciente y claro de que los actos de corrupción en las diferentes instituciones públicas deben de desaparecer en este país, ha hecho un esfuerzo por meterle a este tema. Hay que recordar que ya en la Fiscalía General de la República se tienen más de 135 denuncias sobre casos de corrupción de gobiernos del partido ARENA que ocurrieron en el pasado. Y este caso, de la CEL-ENEL, es uno de los casos que pone al descubierto la forma en que operaban los gobiernos de ARENA para entregar los recursos del Estado a manos privadas y que todos los beneficios que pudieran llegar a las grandes mayorías se concentraran en unas pocas manos. La Asamblea Legislativa, a través del asesor económico, también dio a conocer el origen de este fraude para el Estado salvadoreño. Yo creo que este caso es un fraude claro al Estado y que todos los patriotas de este país, empezando por las comunidades universitarias nacionales, deben de pronunciarse, deben de interiorizar la magnitud de este daño y tratar de ayudarnos a todos a defender el país. Realmente ha tomado más de 12 años esa gestación, luego una aplicación que va en incremento, luego termina, por supuesto, en un conflicto internacional. También el partido FMLN hace un llamado a las autoridades gubernamentales a tomar en serio las acusaciones en contra de los exfuncionarios implicados en el caso CEL-ENEL. Creemos que el fiscal general de la República ha sido lo suficientemente valiente, esperamos que también las diferentes instancias que conforman la Corte Suprema de Justicia, los diferentes juzgados, cámaras, hagan su trabajo. La resolución del caso CEL-ENEL aún no ha sido dictaminada, sin embargo, los analistas del tema se quedan a la expectativa de saber cuál será el veredicto de la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.